mucha gente emocionada por conocer también a fernando hubo una señora que se estuvo como guindando de fernando dicen que yo estoy seguro que si es quien quiere darle dormida fernando hay gente que dice que en la calle le pidió fotos y todos y no no es que olvídese bueno pero no le no es un compañero usted debió le he dicho mira este yo hubiese hecho mira si modelo desde aquí a como hay agua así como es el de fernando verdad yo hubiese a todo el pelotón que fue porque es lo que estoy viendo fue pelotón y hubiese preparado una carta a él le gusta carnita asada porque tenía que regresar a comer todos porque tenía que regresar el ateu porque como le digo andaban con dos niños que eran del amigos de su hijo pero pero la próxima si es igual que queda cerca y no sabe que le quería decir a propósito fíjese que el viernes en mi papá estaba con una fiebre súper alta fui a buscar lo llevábamos al hospital y todas las clínicas cerradas las clínicas privadas las clínicas y las flores no puede ser clínicas privadas cerradas sólo porque es feriado o sea que es prohibido enfermarse si en los públicos están cerrados muchos negocios estuvieron cerrados por no pagar el día laborable necesitábamos un hemograma todos los laboratorios cerrados por no pagar el día laborable por lo doble por no hablarlo doble bueno en didemo onda tenemos las cuotas y precios más accesibles del mercado para que te puedas llevar la moto de tus sueños